Estas son algunas curiosidades de volver al futuro. Comenzamos. Número 1 La primera película se estrenó hace 37 años, dirigida por Robert Zemeskin, con un presupuesto de 19 millones de dólares, recaudando más de 300 millones de dólares, siendo así una de las películas más exitosas de ese tiempo. Número 2 La película fue realizada por Universal Studios, después de haber sido rechazada por varios estudios de cine, entre los cuales destacan Walt Disney. Fue rechazada por ser considerada una de las películas demasiado absurdas e impropias para ese tiempo. Número 3 El personaje Martin Batfly originalmente fue interpretado por Eric Stoll, el cual no convenció al director por su forma de interpretar al personaje. Dicho actor hacía una interpretación muy dramática, y el director buscaba un personaje mucho más carismático y cómico. Y fue así como Michael Jim Fox reemplazó a Eric Stoll, y el resultado ya todos lo conocemos. Número 4 El DeLorean fue escogido por el director porque las puertas del auto se abrían hacia arriba. Y esta se asemejaba con una nave espacial. Número 5 Volver al futuro es considerada una de las películas de ciencia ficción más reconocidas por la crítica de este género. Quizás solo por detrás de E.T. de Steven Spielberg, Terminator de James Cameron y la naranja mecánica de Stanley Kubrick. Número 6 El actor Tom Holland y Robert Downey Jr. hicieron un remake de dicha película, quedando así la posibilidad de que en un futuro tengamos la cuarta entrega de la saga, de Volver al Futuro. Número 7 Y finalmente 37 años después del estreno de Volver al Futuro, los actores Michael Jim Fox y Christopher Lloyd se volvieron a encontrar en la Comic Home de Nueva York, dejándonos realmente impactados por el deterioro del actor. Déjame tus comentarios, si tú pudieras cambiar tu futuro, ¿qué le cambiarías? ¿Y qué opinas del reencuentro del Doc y Martin McFly? Y no te olvides de seguirnos en Facebook como el OGT del espectáculo. Hasta la próxima.